44 son los proyectos seleccionados por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno para la Región del Maule. Las áreas de desarrollo de las iniciativas comunicacionales son variadas y responden a necesidades identificadas por los propios medios como una forma de hacer un aporte a la cultura, identidad, crecimiento y educación de su público. Podemos desarrollar el área cultural de Televisión Contribución. En esta oportunidad con el proyecto Butaca Pública en donde recorreremos distintas ciudades de la región conociendo su nueva infraestructura cultural que está disponible a la gente, a los gestores culturales y a los artistas. El proyecto que se presentó en esta ocasión se llama Gualañé, un canto a lo divino. Es tratar de rescatar las tradiciones, los cantores populares y poder mostrarlo a la comunidad. Es la oportunidad de poder equiparse y hacer proyectos de mayor calidad, de poder contratar a un profesional que nos apoye en lo que nosotros proponemos en este caso, que es un proyecto orientado a la educación cívica. Fueron más de 80 los proyectos que se presentaron en esta nueva versión de los fondos concursables, que tuvo un proceso de evaluación bastante riguroso y que involucró a distintos sectores del mundo público-privado vinculados a las comunicaciones. Son elementos muy importantes, recursos que se les entrega a los medios especialmente para que la información también sea fidedigna, sea rápida y sea profesional. Hoy día entregarle a los medios de comunicación un cheque que probablemente puede ser poca plata, pero para ellos y para muchos son bastante dinero. Los medios escritos, los medios radiales, los televisivos, son súper fundamentales, que sigan existiendo, que sigan difundiendo la cultura, la educación cívica, el encuentro entre los ciudadanos, la información oportuna, la entretención y yo creo que con estos pocos recursos algo estamos aportando. Fortalecer a los medios locales es el objetivo de este fondo a través del financiamiento de iniciativas que tengan sentido para la comunidad, lo que ha permitido un incremento de los recursos en los últimos años. Hoy día estamos entregando inéditamente 44, beneficiando a 44 proyectos por montos superiores a los 83 millones de pesos. Queremos que esto siga expandiéndose, esperamos que la convocatoria para el próximo año sea muy superior y además podamos beneficiar a más proyectos a través de un incremento de los fondos. En esta ocasión, la radio fue uno de los sectores priorizados en la entrega de recursos, sin embargo, la prensa escrita, audiovisual e internet también obtuvieron apoyo, con lo que podrán acceder a equipamiento y desarrollar propuestas comunicacionales para sus lectores, auditores y usuarios.